La industria es la base de nuestra economía desde hace décadas. Somos un territorio con un sector productivo muy arraigado. Cientos de pymes impulsan cada día la riqueza de Guipúzcoa, generando empleo para miles de personas, empresas especializadas que exportan a todo el mundo. Hoy, las industrias avanzadas son el futuro de la transformación de nuestra economía. Y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, queremos impulsar ese avance hacia una fabricación más competitiva, innovadora, sostenible y eficiente. De este modo, conseguimos reactivar la economía y apoyar a las empresas del territorio. Nuestro propósito es que nadie se quede atrás. Ninguna empresa. Ninguna persona. Somos una sociedad solidaria. Por eso, hemos preparado un programa colaborativo pionero. Red Guipúzcoa 4.0 de fabricación avanzada. Un programa para dar a conocer y acercar a las pymes las experiencias de éxito de las empresas líderes guipuzcuanas en la producción industrial 4.0. El camino hacia la transformación industrial del futuro ya está aquí. Te unes. Preparados para la Cuarta Revolución Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!